¿Qué es el Profeco? ¿Qué es el Profeco? El Profeco lo que está manejando ahorita en este periodo de lo que es el evento del Día de la Mamá, vamos a estar revisando también a restaurantes, a florerías, a tiendas de autoservicio, morerías, como te comento también, a ventas de apartados electrónicos para determinar que respeten la norma oficial mexicana y no aumenten el precio y que exhiban los precios a la vista y que le cumplan a los consumidores en este día del evento del Día de las Mamás en este año 2018. ¿Qué es el Profeco? ¿Qué es el Profeco? ¿Qué es el Profeco? ¿Qué es el Profeco?